Los nueve monstruos. Escuchamos. El concursante César Acuña. A ver. Hermanos, hermanos, somos hermanos, somos humanos. No diréis, no tengo pena, no tengo pena por mucho muerto. Muchos minutos, mucho lagarto, mucha inversión. Todo está lejos. Y lejos, lejos tan lejos. Y luego, una parte que me encanta, señor ministro, ¿qué hacer? Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Hermanos, somos hombres. Hay hermanos, mucho que hacer. Hay hermanas, muchísimo que hacer. Muy bien, un aplauso. Nos vamos a la pausa. ¿En cuánto estima más o menos tu patrimonio, César? Más o menos, en los doce campos de la universidad, solamente hablo de la César Vallejo, debemos tener más o menos aproximadamente un millón de metros cuadrados. Ahora, si cada metro cuadrado costaría pues mil dólares, mil dólares al metro cuadrado promedio, solamente terrenos, yo creo que estaríamos hablando más de mil millones de dólares, ¿no? ¡Ah, caramba! O sea, eres billonario. No he tenido, pero te cuento que mi sueño era comprarme un avión justo en marzo del 20, pensando en la selección del 21. Aparte de la casa en la que vive tu hijo y tus nietos, acá en 442 Alhambra Circle Coral Gables, han encontrado dos propiedades más a tu nombre, 235 Sidonia Avenue Coral Gables, 201 Alhambra Circle Suite 711. ¿Qué fue de esas propiedades? No, la que tenemos la casa es de Alhambra, solamente Alhambra, ¿no? Está a nombre de... ¿Estas dos que he mencionado? No, 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 habrá bien una confusión. ¿Pero están a tu nombre? No. Ah, qué suerte tienes que pongan casas a tu nombre así de una confusión, a mí no me pasó nunca. ¿Cuánto factura a la Universidad César Vallejo al año? Más o menos debe estar entre 800 a un millón, 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 doscientos millones, ¿no? ¿Un millón de millones? 800 millones a un millón, doscientos millones, ¿no? A ver, 800 millones... De 800 a un millón de... Puede ser 800 millones o puede ser un millón de millones. Claro, o sea, 800 millones... ¿Un millón de millones? Y a mejor hablamos de 900 millones. ¿Un millón de millones es un billón o no? Sí, ¿no? ¿Un billón? No, nosotros facturamos cerca de 800 a 900 millones al año. Por eso, pero dijiste que podría ser un millón de millones. Podría ser... Un millón de millones. Claro. Un millón de millones. Por eso que nosotros vamos a ver el bono COVID 600 soles mensuales por un año a 5 millones de peruanos. ¿Y eso sería en un año cuánto? En un año vamos a invertir 36 millones de soles. ¿Cuánto? 36 millones de soles. ¿36 millones de soles? ¿Pero qué? Pero eso no alcanza, señora Cuña. Son más o menos, si le va a dar a 5 millones son aproximadamente unos 8 mil millones de soles. No, no, son... Nosotros hemos proyectado que dándole 600 soles mensuales por un año a 5 millones son 36 millones de soles. Son aproximadamente, es un poco más, señora Cuña. Ya, entonces... Sí. Son como 8 millones de soles. ¿Le pidió usted un ministerio a Vladimir Montesinos? Es un... Ese es completamente falso. Y quiero decirte y voy a aprovechar. Por si acaso la caída de Fujimori fue por mí. Y 5 años después en la segunda vuelta tremenda, ¿no? Quemante entre Keiko Fujimori y Oyanto Mala que tú sabes bien que yo apoyé a Keiko. ¿Tú volviste a votar por Humala? No, ya no. Ahí voté como justo igual que tú por Keiko. ¡No! 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 ¡Gracias!